Nuestra lucha ha sido, por casos justos, no es política, ya va a ser emitidas de parte de la inhumana gobernadora, la exaltora de San Juan. Muestra de ello que es que se dirigió a la justicia a la inhumana gobernadora, así también a las discusiones como a la Fiscalía en el área de la corrupción, a caso del reto de Arteco y Asis, a las Comisiones Batales de Derechos Humanos, a caso de Lidia y Tejada de la Fiscalía. Pedimos al representante de estas instituciones y a la gobernadora que no sean inhumanos, que sean imparciales, profesionales y que hagan justicia. A 87 días de manifestación las dos policías de Carpeche hemos sido violentados en nuestros derechos humanos y laborales. Y los actos de represión siguen. Y cada día sigue aumentando la red. Mencionamos las siguientes. Las mujeres policías han sido humilladas, deliradas por la misma gobernadora humana, debido a que también ha necesitado con violencia económica a detener a sus salarios como medida de represión, sin pensar en los efectos secundarios que involucran a las familias. Así también ha causado violencia psicológica. Pese a ello, las compañeras policías se han accedido del lado de los policías que tienen utilidad que buscan de que se haga justicia. Nos ha quitado el abastecimiento de gasolina. No podemos conmigo reportes, ya que el 9-11 y la señal de atado también no nos ha quitado. De igual manera, la inhumana gobernadora ha girado discusiones para que los mandos policiales encabezados por Marcela Muñoz Ramírez, aperturen a la puerta, carpeta las administrativas en el área de honor y justicia de la policía estatal, de cual siete de sus compañeros presuntamente han sido dados de baja y han modificado sus pensiones a cuarenta policías más, sobre todo a mujeres policías. De igual manera, nos solidarizamos con nuestro compañero José Alejandro González, quien ha sido perseguido por la fiscalía para detener a él, al ser víctima de una gobernadora inhumana, como lo es Laila Sanzón de San Román, quien lo ha acusado de motivizar a la mano, solo por alzar la roja en defensa de los derechos humanos y laborales de sus compañeras y compañeros policías. Ya basta inhumana gobernadora de la roja. Exigimos que se creen su obligamiento. Para nuestras compañeras y compañeros policías que se encuentran en la sede alterna, los invitamos a que desde ahí continúen en la lucha. Dejamos en claro que la lucha que hacemos es para todos, para que nuestros derechos humanos sean representados hoy, mañana y siempre. En cambio, en la sede alterna se lucha por defendernos escala de los mal tomados y del secretario, la policía Marcela Muñoz Martínez. Mediten los compañeros. Nosotros, como propia policía, hemos pasado por años, momentos difíciles en este punto, nos hemos apoyado. Dejamos en claro que a pesar que la inhumana gobernadora nos ha traído la seguridad, las fuerzas necesarias económicas, el dolor y la gente de sus compañeros y compañeras, la policía que se encuentra en la manifestación basílica, está más unida que el día. Y seguimos firmes hasta que amada justicia y seamos escuchados. Desde el primer día de manifestación, hemos promovido el diálogo, pero la parte del mal gobierno no la ha hecho. su campo es unida en la manifestación Con la actitud policial, juntos, unidos y firmes. Vidas Campeche. Vidas Campeche. Vidas Campeche. Vidas México. Vidas Campeche. Vidas México. Vidas. Yo. ¡Gracias! ¡Gracias!